¿Lista o qué...? No, aún no, pero estará en breves. Debería estar a lo largo de esta tarde. Vale. Va a estar por la tarde, o sea, en 30 minutos así estará. O sea que... Estoy muy nerviosa, Zuter. No conozco a nadie. No conozco a nadie. ¿Buenas? Buenas. Hola, perdón, que pensaba que no iba al chat de voz. ¿Ha dejado el chamberbot? No. ¡Una arriba, una arriba! Tienen un punto. Reparados. ¿Para una? Me defusan. Bueno, no pasa nada. Sorry, pensaba que estaba plantada para larga. Están puxeando drop. Si te vienes conmigo, Bridge, intentamos lurkear un poquillo por entrar a por el otro lado. ¿Miro derecha? ¡Qué susto, matazos! Están rotando ya para acá, ¿eh? Ha entrado a punto. ¿Te quieres asegurar? Ahora te curo. Ok, tranquilo. Una arriba, ¿no? ¡Fu, Ana! ¿Está tepeado, Lómez? No mueras, no mueras. Bajo ulti, ¿vale? Vale. Bueno. Son mazos, majos, tío. Menos mal. Os tiro coltina na y me voy a ir a ver, ¿vale? Voy a ir por acá de yo, a ver. No tiene ninguna... Mira, Barra y su arcade, a ver. Ahí, sí. Vale, pues es tu antena. Tengo a la reina aquí. Le voy a dar la vuelta, ¿vale? Si plantas aquí, 6, tengo lineups. Eh, si ando. Bueno, ahí no, pero sí. He hecho lo que he podido, Viper. Está bien, está bien, está bien. Desde aquí puedo cubrirlo con veneno. Dos ACT. ¿Eh? Ha hecho mitad, creo, ¿eh? Muy buena. Está a la izquierda del site. Está desfusando. Muy buena. Vamos a cerrarla un poquillo. No sé por qué me da que va a estar aquí a la derecha. Viene, viene, viene. Espera, me da. Ahora sí estás bien. One enemy remaining. Ah, River. Tengo yo. Vale, dale. 80, le da. Ábrete. Ahí está. Vale, ale. ¿Qué skin tienes? ¿Tiene la River? Ah, me la da AS. Gracias. Hay dos aquí. Das ASCO, me dice. Gracias, corazón. Bueno, esa por la piel. Está bien quieta. Muy buena. Muy buena. Voy a avanzar un poco, ¿vale? Vale, ya están rotando. Eso, eh, eh, rush, dale. Uno lleva a Operator. Uno. Eh, póngatela. ¡Qué susto! Me ha dado. Voy a hacer lo mismo, ¿vale? Voy a poner la toxina en A y voy a ir todo el mercado. Muy buena, se han cargado dos ya, eh. Bueno, da igual. Vale, avanza. Vale, el de B está rotando A. Tengo uno aquí, el bridge. Aguantadme, ¿vale? Y el otro lo tienen por la espalda. Muy buena. ¡Mira qué gol llevó, Zooter, más fea! ¿Pero qué va a hacer con eso? Se va a poner con una shorty. Va a taparse con el muro y como van a creer que hay que mi muro, van a pasar de largo. Por eso digo que apoyes disparando. Dispara, pues. Vale, ya, ya, ya. Perfecto. Cuidado, cuida, cuida, cuida. Menos que se sienta la raise. Muy buena raise. Muy buena raise. Nada, muy gracioso. Vamos a jugar juntos. Full rata. Ya, ya, ya. Es que yo creo que volverá. Vente, vente conmigo. Si es medinamente inteligente, lo jugará agresivo. Si no... Plantándola. Vale, voy a piquear yo primero porque estoy muy low. Veneno. Le ha faltado correr un poco. Ya, ya, ya. Está bien, en el D. La veneno. Qué majo. Gracias. Qué asusto. ¡Mi madre! ¡Qué asusto! ¡Dios! Ok, let's go. Gracias, corazón. Pues sí. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? Sigo escuchándoles. ¿Qué hago? ¿Hago el TF4 y me vuelvo a meter? Perdona, chavales. Me ha echado de la partida. Venga, otro. ¿Tiene un tren? No me da tiempo. Sorry. No sé por qué. Pensaba que había un chíter o algo. O sea, me ha echado. Me ha echado. He tenido que reiniciar. Spiked down, B. Enemy D. Condé. No me va a hacer que hay, creo. Cuidado. Bueno. Me ha caído en main. No me torre. Main y torre. Aguanta la corta. Un enemigo remaining. Hey. 104. ¿Qué? 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 ¡Dale! ¡Dale! Vamos a hacer la del timing. Vale, sí, espero aquí. Espera, ábrete. Ahora, ábrete. ¡Ah! Otro drop. Arcade. B. Buena slow. Tiene un ulti-bleach. Muy buena. ¡Buena! ¡Buena! ¡Dale! Vale, parece A. Si hago una cosilla, ya no mueres. Voy a morir. No sé ni de dónde he tirado el veneno. Me han tirado todo lo que tenían, tú. Pausa, pausa, pausa. Cinco para tres. Pues, Rosan, si tengo... Cinco para tres, chill. Cinco para dos. Cinco para... Abre, abre, no. Vale, trate que se coloquen. Vale. Ahora avanza. Sun side. Baja... Baja eso. Qué buena. Qué buena. Y diría que no tiene ni dinero. ¡Zuter! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Money, money. A ver, a ver, a ver. Que me caso. Sí. Eh, la fate no. Me voy a quedar en B. Vale, comian. Vale. Vale, ahora sí está. Aguantadme. Arma, 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 arma. Omen en main. Cómo me esperaba ahí. Es que se quedan atrás, entonces... Simplemente no tiene nada que hacer. Un enemigo remaining. Desactiva, desactiva. Sí, vamos bien, creo, eh. Muy buena. GG, chicos. GG, GG, gente. Un placer. Totalmente. ¡Defenders win! ¡Que me caso! ¡Que me caso! ¡Vaya gama de rangos! ¡Vaya gama de rango! Oh, oh, oh... ¡No, no, no! ¡Comí, comí, comí, comí! ¡Gancha, gancho, 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 gancho! Switching sides. Ya está, ¿no? Sí. Datí no. Muy buen rango, la verdad. Mira mi lobby de diamantes platinos Del partido